Bueno Vamos a probar el Deatops Arcade 2, lo vi el otro día De refilón, estuve probando A ver que tal A ver que tal es, y la verdad es que Está bastante guapo, voy a editar Un momento esto Call of Duty Black Ops, esto lo voy a cambiar Guión Deatops Dos Y idioma español Voy a llevar a transmisión Down Bueno Ahora ya Estamos aquí Y el puto chat Donde estaba aquí Vale Vale Bueno Tengo la transmisión Pues nada Vamos a buscar partida pública Nos metemos con algún friki Que también le dé a esto Porque mira que es bastante raro Pero bueno Esperemos que os guste Movidas que Aquí mensajes No será No encuentra nada El otro día encontré a cuatro jugadores Tío Voy a tirar para atrás Vamos a buscar otra vez Ahí está el mono Dándolo todo Dándolo todo Menudo friki Pues nada A buscar al gorila La maquila La movida es Entra un solo O entra un solo El cliente El cliente y el servidor No inciden La puta madre Que los parió A ver Buscad Ahora Ahora No tienen este mapa Entonces Pues no Bueno Voy a tener que jugar solo O como va la movida Me voy a intentar jugar Otra vez Pues nada ¡Suscríbete! Bueno, a ver si empezamos, ¿no? ¿O qué? ¿Que si puedo ganar? Vamos, va, tío ¿Qué pasa, colega? Madre mía, ¿se va a colgar otra vez o qué? ¿Qué pasa, colega? ¡Hala! Toma por culo, otra vez ha colgado Pues nada Me lo hago solo Me lo voy a tomar por culo, tío ¡Suscríbete! Está muy cabreado el mono Muy cabreado Bueno, Aquí tenemos Municiones Y bueno, esto es A fondo Nada, es bastante enfermizo La verdad Lo podéis comprobar Y bueno La última vez lo que fui haciendo es Ir para la derecha Todo el rato, abajo derecha Abajo derecha, abajo derecha y ya está Botón L1 Tienes el turbo Y a la derecha tienes lo que es la Lo que es la bomba La nuclear Así pues si te ves muy saturado Pues Te pegas la vida El pollo dispara Por lo que es una cheta bastante Importante Es que me recuerda bastante Me hizo bastante gracia porque me recuerda al Smash Bros Este, creo que se llamaba De antaño Que era un shooter de estos así también Enfermizo Vamos a pegar las monedas Pájaro lo tengo pegando tiros por ahí a lo loco Vamos a ir para la derecha Para la cabeza el mono Vamos a descuadrar A descuadrar Wiki Wiki Ostia tú que escabechina Eh Ostia que partida de polla la sierra A ver que estos son gadgets Que bueno Ah Me cago en la puta Madre mía Como me pueden haber matado En la ronda 2 Tío Bueno la última vez llegué hasta la ronda 11 Solo Vamos a pegar moneditas Y luego va el mono Nos va a estar dando por culete todo el rato Bueno esta cámara Volvemos al modo clásico Y bueno como podéis comprobar Es bastante Es un modo bastante esquidofrénico Ahí tenemos el pollo Y esto es toque muerto Bueno Bueno Ya te digo Yo voy a ir para la derecha Todo el rato La cámara está guay Pero yo Casi que incluso Prefiero jugar con esta cámara Porque la otra realmente A las Al final de las Oleada 9 o 10 Ya empieza a ser Una vista complicada Por la de zombies que te vienen Para jugar solo No me la veo yo Ahora Ahora veréis lo que digo Es lo que te digo Empiezan a salir Degenerados No me la veo yo Me la veo yo Es lo que se llama Mucho más No me la veo yo No me la veo yo esquizofrénico no? de este modo no se para que son estas cosas wiki 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 bueno ya te digo que depende como prefiero esta ronda este modo de vista todo el rato que los ven venir a lo lejos y 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 vamos a ver vamos a ver hasta que ronda llegaremos vamos bueno ronda no turla vienen por aquí y 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 en el caso de que no puede ir abajo y derecha pues iré arriba hasta que me dejen no se yo si cambia algún modo de trazo vale me he suicidado vamos a ver que no lo he hecho esto tenemos vacas aquí unos rats ah me he convertido en rats estupendo esto es genial entonces también hay que cargarse las vacas no lo sé me lo cargo todo no 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 Pero, ¿qué? Para el suelo, dale Joder, tú, la de veces que matan aquí Mira, lo he dicho antes que depende de qué rondas Es como que Un centinela reforzado aquí Bueno, ya podéis comprobar que es ronda 9 Y está la cosa Bastante complicadilla Está la cosa aquí ¿Veis? Ahora pues solo me deja tirar para abajo No, no me voy para abajo entonces A ver No, mierda No, mierda No me lo puedo creer que lo haya hecho tan rápido A ver, me da un mensaje ¿Qué dices? Madre mía, aquí Aquí con la engaliada, nen Transmitiendo que he puesto lo del Deatops 2 este Ah Sí, tío Estoy por la ronda 10 ya Es que es una puta locura, tío Porque se ve desde arriba Pero luego puedes poner la cámara de De vista en primera persona, loco Y no veas, tío Es una puta enfermedad Porque empiezan a venir zombies por todos los lados, tío Sí, sí Que al final ya no sabes ni dónde estás Me sale que estás retransmitiendo Sí, sí, sí ¿Has conseguido poner eso o no? Sí, he puesto como lo que tú pusiste de Esto que se ven los enlaces ¿Sabes? De la página del Face y toda la movida Y de puta madre He puesto, al final te he puesto a ti Como he visto que no tenía el logo He visto que te he puesto el logo de Twitch ¿Sabes? Un enlace a tu canal Ah, guay, guay Guay, tío Claro, y he puesto eso que me has dicho De poner el idioma en español Cuando Cuando le des a transmitir ¿Sabes? Y todo el rollo A ver, voy a probar el shareplay Para ver Para ver si podemos Si puedo ver tu partida Coño, mírala en el Twitch Dame follows Ah, pero bueno Tío, es verdad Míratelo a ver si se ve Sí, sí Me meto Yo lo tengo puesto aquí Al menos se ve Lo que pasa es que Si me escriben mensajes ¿Dónde pollas se ven, tío? No lo encuentro En el móvil En el ordenador Ya, pero si tengo el ordenador abierto No sé En el chat del ordenador En el chat ¿Pero el chat qué es? ¿Abajo a la derecha? Está a la derecha De la pantalla Donde se te ve transmitiendo Ah, porque lo tendré cerrado La pestañita Ah, pues puede ser Pero a mí Sale a la derecha de la pantalla Vale, vale Pues lo tengo cerrado fijo Ah, mira Si no te sigo Voy a seguirte, tío No, porque me la acabo de abrir Porque tenía puesto Pero era el de Yellow Trapper ¿Sabes? El Twitch que tenía Ah, vale, vale Y ahora ya me he vinculado Una cuenta nueva, ¿sabes? Y me he hecho una de PS4 Trapper Bien, ya y todo Mira, te ves aquí con el coche Sí, tío Es una fricada No sé qué pollas pasa Estoy matando Y ahora tengo un coche Para hacer puntos O no sé qué Y se ve que si atropello Zombies me dan segundos Será un bonus o algo Sí, imagino Mira, me sale Me sale el El B-Bot Sí, porque lo ha activado ¿Qué te ha dicho? Alex Bial13 Bienvenido al directo No olvides dejar tus comentarios Eh, a mí está Me lo he tuneado ahí Qué crack Eh, claro, tío Vámonos Madre mía, madre mía Que me he quedado atascado Aquí en el charco Sí, pues así Esto va con retraso Y lo veo tarde Ah, sí Joder Vago con bastante retraso ¿Y ahora? ¿Quién me ha escrito? ¿Me ha escrito tú también? Sí Ah, vale ¿Y qué? ¿Te has vuelto a decir algo? No, no me ha dicho nada No sé Lo tendré quitado Dale Tengo puesto el de Cuando le das al like Me parece Lo que pasa es que Hay una cosa que se llama Red delay Y el delay Si lo tiene Está en beta Nada más dejar yo el comentario Sale O sea Si lo pone con delay a cero Ah, vale Es aquí Vale, es aquí Esto Del chat Ya, ya Ya lo sé Ya lo he visto Que ponía ahí beta O no sé qué ¿No? Ala, ala Que me han petado, tío Estaba escribiendo, tío Me cago en la puta Ha empezado esto Y no me he enterado, tío Madre mía Tú Tú estás viendo, ¿no? La enfermedad ¿Te das cuenta, bro? Madre mía, loco Eh, el tú Oh Pues que me he quedado una vida Solo Nunca he pasado de esto, tío Ah, mira Un mono Tiki, 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 tiki Ah, ya verás ahora Vas a flipar Ah, mira Dos vidas Es que como muera el juego este, ¿no? Flipas, tío El de El de tops este Arcan Pues este es el 2 Por lo visto O sea que había otro Sí, sí Lo que no sé Si será de móvil Estará también en el móvil o no Hostia La movida es que tiene la cámara En primera persona también, ¿eh? ¿Sabes lo que Lo que me he dado cuenta, tío? Que al colgar en el Twitch Automáticamente el Twitter La peña me Me escribe like Y cosas así Como que lo están viendo O algo, ¿sabes? Ah, sí No, pero eso son bots Eso Siempre que pones Twitch en 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 Twitter Tienes un Dos o tres likes En plan de Consigue más seguidores No sé cuántos ¿Qué es esto? Madre mía Si me me ha pegado una empetada aquí En círculo No sé si tengo puesta Que se me escuche mi voz Creo que sí Pero no estoy seguro Sí Me está escuchando Madre mía, madre mía Madre mía Ya verás cuando veas esto, chaval Con una sierra y todo, ¿sabes? Hostia, pero qué puta enfermedad, tío ¿Esto qué es? Lo mejor es que es un tanque Tío, lo que pilló un tanque ¿Esto qué es? Me cago en la puta Me cago en la puta Qué enfermedad, tío Pero el zombie subía encima Fua, loco Pero qué puta locura Casi está, tío Y venga Y venga No, pues se vea el pelo la transmisión ¿Estás emitiendo en HD? En Optima Sin HD Ah, vale, vale, vale Sí, porque como estoy con wifi Como para ponerme ahora Madre mía, tío Qué carne de bajada, tío Guay, no me quedan vidas, ¿eh? Me van a petar Voy a investigar Voy a investigar Cómo se pone lo del multitwitch ¿Eso qué es? Pues que salen las dos pantallas Y estamos emitiendo tú y yo a la vez Ah Entonces, quien mira el twitch Puede elegir ver tu cámara o ver la mía O sea, ver tu transmisión o ver la mía Mola, ¿no? ¿Cómo se entra aquí? Yo creo que nunca había hecho tanta ronda Ronda 14, buen ¡Va a matar el mono! ¡Una polla! Qué fuerte me parece Bueno, la peña me ha acercado al mono Y me ha pegado un castañazo Vale, cabrón, esto Hostia, cómo mola, tío ¿Eh? Cómo mola esto el multitwitch Voy a esperar que salgo, ¿eh? Hola, tío Qué cabrón esto ¿Lo estás emitiendo ahora o no? Sí, estás emitiendo Sí, sí, sí Ah, coño, que me he equivocado Que he puesto PS trape Y es PS4 trape Sí Tú lo que pasa es que yo voy a parar un ratico, tío Me voy a tener que echar Un fly Una horita o así A ver, espera que corto aquí ¿Eh? 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 Bueno Ahora ya Estamos aquí Y el puto chat ¿Dónde estaba? Aquí Vale Bueno Tengo la transmisión Pues nada Vamos a buscar partida pública Nos metemos con algún friki Que también le dé a esto Porque mira que es bastante raro Pero bueno Esperemos que os guste Movidas que Aquí mensajes ¿No será? Ah, no encuentra nada El otro día encontré a cuatro jugadores, tío Me va a tirar para atrás Vamos a buscar otra vez Ahí está el mono Bueno Dándolo todo Menudo friki Bueno Vamos a probar el deatops Arcade 2 Lo vi el otro día de refilón Estuve probando A ver que tal A ver que tal es Y la verdad es que Está bastante guapo Voy a editar un momento esto Esto lo voy a cambiar Esto lo voy a cambiar Bueno Bueno Pues nada A buscar al gorila A buscar al gorila Magrila Tú Bueno Ahora la movida es Entra o solo O entra o con peña El cliente y el servidor No inciden La puta madre Que los parió A ver Buscadme otra vez Ahora No tienen este mapa Entonces Entonces Pues no Bueno ¿Qué? ¿Voy a tener que jugar solo O cómo va la movida? Me voy a intentar jugar Tú Otra vez ¿Voy a tener que jugar?